En la Comisión de Salud abordamos la situación crítica que estaba viviendo el Hospital Regional de Concepción con una paralización que lamentablemente ha significado postergar más de 400 cirugías e intervenciones quirúrgicas. Lamentablemente ha significado que mujeres, personas con cáncer no han podido ser operadas y su ventana de oportunidad para seguir viviendo ya ha pasado como bien lo expresó el doctor Germán Acuña, presidente del Colegio Médico de la región del Bio Bio. Y también, solo hemos dicho al propio subsecretario de redes asistenciales, los familiares y los pacientes ya se están organizando para demandar al Estado por la falta de servicio. Mientras celebran, ¿no es cierto?, que van avanzando en las listas de espera, lo que no dice el Ministerio es que lamentablemente no resuelve los temas del Hospital Regional, se han suspendido más de 400 cirugías y no es lo mismo postergar una operación de várices que postergar una operación que puede salvar la vida cuando padeces un cáncer. Eso es lo que hablamos hoy día en la Comisión de Salud y le hemos exigido al gobierno una respuesta y dar solución a un problema que ya se arrastra por un mes.